¿Cuándo vio a Matt Murdock por última vez? ¿Quién es usted? Irrumpe mi evento de campaña intentando intimidarme, diciendo los nombres de mis amigos. No echaré atrás mis críticas al romance de los federales con Fisk. Parece un tipo decente, señor Nelson. Le importan las personas. Le importa ser lo correcto. Supongo que por eso se deshizo de Matt Murdock como su socio. ¿No es así? ¿En serio cree que voy a responder una pregunta tan capciosa? Quiero saber, ¿usted disolvió su sociedad porque el señor Murdock tomó a Wilson Fisk como cliente? Si se refiere a un solo caso, donde representamos a un cliente que supuestamente trabajaba para Fisk, aunque no lo sabíamos en ese momento, la respuesta es no. No tuvo nada que ver con eso. Nelson y Murdock representó a muchos clientes, para quienes el trabajo fue completamente legal y ético y protegido por el secreto profesional. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Matt Murdock? Hace dos noches. ¿Dónde? Un bar en Hell's Kitchen. ¿Y de qué hablaron? De que no nos veíamos hace un tiempo. ¿Le dijo a dónde iba? No. ¿Dónde encontrarlo? No. ¿Le dijo algo? Que lo sentía. ¿Qué cosa? Que nuestra amistad no fuera como en el pasado. ¿Entonces usted no le dio su identificación a Drede? ¿Qué? Claro que no. ¿Por qué lo haría? Para que entrara a una prisión usando su identidad y se contactara con una banda albanesa relacionada con la muerte de nueve agentes federales. Yo, yo no le di mi identificación. Ni estaba al tanto de lo que sea que estuviera planeando. Pero con todo respeto, creo que está equivocado sobre Matt Murdock. Sí, bueno, yo creo que no. Creo que Matt Murdock esconde una doble vida. Abogado de día y criminal de noche. Y usted y la señorita Page lo saben todo. Los incomoda y los hace cómplices. Y por eso ya no son socios ni amigos. Porque cuando al fin lo atrapen, saben que estarán en apuros. Como cómplices de sus delitos o si tienen suerte, simplemente como incitadores. Recuérdeme, agente especial, Nadim. ¿De qué se le acusa a Matt? De nada por ahora. Genial. Entonces, lo único que estoy incitando es que se vaya. No olvide votar. ¡Gracias!